Y este es el embrujo Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que yo en día por ti comentará Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dices que como te quiero tanto Que tú de tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? No me robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? No me robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Mujer 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 Muy igual que ayer, estoy aquí, ven al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has enrojado, que importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, no morro más ese enrojo Mujer, quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, no morro más ese enrojo Mujer, quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbia ¡Así!